Matilde Rodríguez, muy buenos días formalmente le decimos ahora. Buenos días Rodolfo, buenos días Claudio. Muy bien. Gracias por venir. Día de la Mujer, el próximo domingo. Y Matilde, no digo de las iniciadoras, pero si es que yo tengo uso de razón, no hace tanto tampoco Matilde, ha sido de las que viene trabajando en esta cuestión de género cuando, digamos, la cuestión no estaba como ahora tan en el tapete. Había que remarla desde abajo Matilde, ¿verdad? Exacto, digo, yo tengo que reconocer en este origen en la ciudad de Tandil a mi compañera Pupeca Cerescano, que fue una, digamos, quien estuvo exiliada después de la dictadura en el caso de Brasil y es ahí donde la mayoría de las mujeres que se exiliaron a partir del tema de la guerrilla y demás, empezaron a conocer instancias del feminismo. Entonces es Pupeca Cerescano que viene desde Brasil y empieza a contactar mujeres. Y no sé por qué, en algún momento, ella aparece en la universidad. O sea, perdón, ¿ella en el exilio conoce el movimiento feminista y de alguna manera lo trae cuando regresa? Todas las mujeres que participaron de la guerrilla y que sobrevivieron, por supuesto, en el caso de Argentina, digo, ¿por qué esto? Porque, a ver, a posteriori, digamos, de toda esta situación, ya con Pupe fallecida, yo vuelvo a Brasil a realizar mi maestría y trabajo precisamente el tema de la participación de las mujeres en la guerrilla en Argentina. ¿Por qué? Porque había un docente, también exiliado en Brasil, que se dispone a dirigirme mi tesis de maestría. Entonces, ahí es donde yo profundizo sobre ese tema y tengo la posibilidad, inclusive, de comparar la participación de las mujeres en la guerrilla en Brasil con las de la Argentina. Y entonces, ahí es donde, digamos, empiezo a cerrar una historia. No conocía esa historia, esa parte de la historia de Pupe, que, bueno, fue para acá, fue importantísima, y la fundadora, una de las fundadoras de la Biblioteca de Mujeres, que hoy lleva su nombre, fue realmente muy fuerte. Hoy ya no la tenemos entre nosotros, pero, mirá, qué interesante, no conocí esa parte de la historia. Sí, digo, es Pupe y la que, digo, a través de ella, es que nos organizamos y entablamos relación con todos los brotes de organizaciones de mujeres a nivel país. ¿Y qué te trajo, perdón, no quiero monopolizar, qué te atrajo de lo que contaba Pupe, de lo que había visto en Brasil, que vos lo tomaste como una causa? Yo creo que todas las mujeres en potencia, digamos, aunque no lo tengamos sistematizado, el conocimiento, hemos visto, digo, porque hemos visto el accionar de nuestras abuelas, de nuestras madres, y claramente advertimos una asincronía de poder en la sociedad, dentro de la familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, cuando te lo ponen en teoría, en conocimiento, te das cuenta de que uno intuitivamente andaba por ese camino. Lo sistematizás. Lo empezás a sistematizar, exactamente. Y ha corrido mucha agua bajo el puente, como se dice habitualmente, afortunadamente ha ido modificando la mente de cada uno de nosotros como ciudadanos, y hemos revalorizado, creo yo, el rol de la mujer, ¿no? No tanto como... A ver. No es que sea una insatisfecha, digamos, esto como decía, en una publicidad hemos recorrido un largo camino. Uno tiene que pensar que este conocimiento del feminismo, como digo, acá quiero significar que el feminismo tiene como dos vertientes. Por un lado, es un movimiento político, de lucha, de participación, de praxis en la sociedad, y por el otro lado, tiene el desarrollo teórico. Y ahí se inserta dentro de las universidades y dentro de las diferentes disciplinas existentes en la universidad. Yo actualmente, digamos, ya hice el paso por la militancia, y ahora, bueno, desde hace rato que sigo insertada dentro del trabajo universitario. Digo, y este es un proceso que, por ponerle un origen, tenemos que situar la Revolución Francesa. O sea, que hace más de 300 años que las mujeres estamos tratando de lograr los derechos. ¿Las mujeres fueron las que iniciaron la Revolución Francesa? No. A ver, claramente participan, digamos, podemos ver pinturas donde no solamente se personifica quien comanda el proceso revolucionario a una mujer que podría ser la República, pero que también son las mujeres. Y Olimpia de Gouche, cuando ve la declaración de los derechos del hombre y de la ciudadanía, advierte que ahí están excluidas las mujeres. Entonces, ella promulga... Había que salir en esa época a decir eso. Exactamente. Y los revolucionarios franceses, digamos, todos ciudadanos y antimonárquicos y todo lo demás, a partir de lo que hace Olimpia de Gouche, que es la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, la conducen a la guillotina. Bueno, no lo sabían. No reflexionan, no debaten. La guillotina estaba cerca. Exactamente. Bueno, pero era una ciudadana. Cerca de la industria. Había trabajado en pos de, por lo menos, hacer una monarquía constitucional en esa instancia. Después viene la República, ¿no? Qué lindo también conocer esta parte de la historia. Esta parte de la historia porque, bueno, de alguna manera nos ayuda a entender mucho todo lo que vino después, ¿no? Sí, sí. Matilde, hablanos de tu etapa de militante. Después hablamos en el otro bloque de tu etapa de, a ver, de una persona que lleva a través de la educación también estas cuestiones. Pero hablanos de tu etapa de militante. Bueno, empezamos a trabajar con Pupé, con Aurelia, con Liliana Natasio y demás. Esas eran las cuatro, yo me acuerdo, hemos charlado un montón de veces, las cuatro mujeres que en Tandí iban para adelante. Y que salimos sin nada de teoría, sin nada de profesionalidad, debo reconocerlo, ¿no? Y que era Pupé la que de alguna manera nos contenía, a trabajar con la lista más tremenda, que es la violencia de género. ¿Sí? Ya en aquella época. Exactamente. Digo, ¿qué es lo que trabajábamos? Con Pupé nos insertamos dentro del movimiento de derechos humanos. Que después, bueno, por supuesto, hay una visión más reduccionista y esta organización de derechos humanos se ocupa simplemente de la década del 70. Nosotros queríamos hacerlo, digamos, con características mucho más amplias. Digo, de ahí que nos hicimos cargo también, por ejemplo, de los crímenes no esclarecidos, etcétera, etcétera. Las grandes marchas de Tandil. Exactamente. Entonces, dentro de ese movimiento entendemos que ahí hay mujeres que están requiriendo de ayuda. Y acá tengo que poner en claro, bueno, también en ese momento hubo el personal de la justicia, en principio quiero rescatar a dos personas, al doctor Gali y al doctor Echeverría, que estábamos aprendiendo conjuntamente, porque ellos también, digamos, venían desde una orfandad teórica, pero que nos ayudaban en ese aspecto, ¿no?, a tratar de contener a esas mujeres. Y después vino el tema de la comisaría de la mujer y todo lo demás, pero eso es a posteriori. Esa es la historia más moderna, digamos. Es más o menos como... Sí, en la década del 90, ¿no? Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Acá hay una pregunta que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con el cariño. Dice, ¿Matilde fue maestra de la escuela 59 en Villaguirre? Sí, yo pasé por todos los niveles, primario, secundario, universitario. De lo universitario y de los posgrados vamos a hablar en el próximo bloque. Digo, todo lo que has hecho y lo que formás y lo que has formado. Matilde Rodríguez, yo quería agregar, digo, porque seguramente hay mucha gente que la escucha, dice, ¿qué voz? Además Matilde, de todo, es locutora nacional. Exactamente. Además Matilde... Gran locutora. Además Matilde, lo hizo usted o lo digo yo, primera voz femenina de Radio Tandil. De Leu 22, Radio Tandil, así. Ya, desde que comenzó la radio. Exactamente. Fue la primera voz femenina cuando salió al aire la radio. Bien. Seguimos compartiendo el desayuno con la licenciada y doctora Matilde Rodríguez, que ahora me acabo de desayunar en ese sentido. Y recién en la pausa charlábamos de algo que me parece importante ponerlo en antena también. Exacto. Y un tema que, bueno, es bastante polémico para algunos. El tema del famoso del lenguaje inclusivo. Inclusivo, exactamente. Yo entiendo que el lenguaje es un factor clave que determina actitudes culturales y sociales. Digamos, no es un hecho neutro. Entonces, de alguna manera, el lenguaje inclusive, depende, digamos, de cómo se lo quiera usar, pero entiendo que se trata de promover la igualdad y de combatir los prejuicios. El tema es que, lógicamente, todavía es como un sistema de prueba, pero el problema es que nuestro lenguaje utiliza masculino y femenino, y el masculino no es universal. De allí el problema. Digamos, claramente las mujeres nos sentimos excluidas cuando se utiliza el masculino. Todos no es todos. A ver. Bueno, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Esto implicaba que estaban incluidas las mujeres? No, no estaban incluidas. No se entendía como género humano. No, cuando se habla, por ejemplo, cuando se produce el tema del voto universal, pareciera que en 1916 se le daba como incluidas las mujeres, no estábamos incluidas. Por eso, el masculino no es universal, ese es el grave problema que tiene el lenguaje en Latinoamérica. Ahora, aún cuando, y corregime, por favor, si me equivoco, vos habrás estudiado mucho de esto, cuando la Real Academia Española, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos, toma justamente el masculino como la acepción para hombres y mujeres. ¿Qué pasa con esto? Es que esos cultores de la lengua, en su mayoría, son varones en principio, ¿no? Y digamos, es un proceso, es un proceso de derechos que queremos ir las mujeres ganando, ¿sí? Así como venimos avanzando en el tema de la política, venimos avanzando en el tema del derecho, venimos avanzando en el tema de los distintos ámbitos de la sociedad, también en el lenguaje. Digamos, es un proceso político. Correcto. Matilde Rodríguez, además, da una diplomatura de género. ¿A quiénes va dirigido? ¿Cómo se plantea? Porque esto, evidentemente, tiene que ver con poder conocer más para actuar mejor. En principio, es una diplomatura online, ¿sí? Que lo doy a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Y, de alguna manera, cuando ellos abren la inscripción, cosa que yo no la manejo, tengo alumnos, y la vengo dando hace ya cerca de 6, 7 años, con una inscripción muy masiva y mucha gente de Latinoamérica. Ecuatorianos, peruanos, etcétera, etcétera. Y, lo que también decíamos, con respecto a lo que preguntaba Rodolfo, hay mucho personal de la justicia y mucho personal del Estado, que toma esa diplomatura como una forma de capacitarse. Dentro de la perspectiva de género, absolutamente imprescindible, por el hecho de las políticas públicas que los diferentes Estados están implementando. Justamente quería preguntar, ¿cuál era el perfil de los alumnos de la diplomatura? No hay un perfil, digo, porque los hay con requisitos determinados y otros que no. Es una diplomatura con un perfil muy amplio. Hay muchas mujeres que lo hacen porque tienen inquietudes personales y el hecho de hacerla online les permite manejar los horarios dentro de sus propios hogares, manteniendo la actividad doméstica. Y los hay personal, digamos, profesional dentro de ingenieras, también ingenieros. Son los menos los varones. Pareciera que la perspectiva de género sería una cosa que solamente involucra a las mujeres. Entonces, digo, hay muchas profesionales también. Está Matilde Rodríguez con nosotros. Vamos cerrando. ¿Querés dejar un mensaje desde tu militancia primero, desde tu trabajo en capacitación, desde tu formación en el tema de la cuestión de género? Bien, yo quiero señalarte y reiterar lo que decíamos fuera de micrófono, de que la ONU, digamos, la institución internacional, ha establecido el lema para esta conmemoración del Día de la Mujer, el lema de Soy de la Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Y además, y esto me parece sumamente importante, se conmemoran también el 25º aniversario de la Plataforma y la Declaración de Beijing. ¿Qué significó Beijing? Y que sigue significando claramente, es la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Por eso no tenemos que perderlo de vista. Y lo segundo, digamos, hemos logrado derechos, esto es verdad, pero todavía el proceso es muy lento. Digamos, venimos en sociedades claramente transformadas, son sociedades del conocimiento, donde la ciencia y la técnica producen cambios abismales. Pero en tema de los derechos de las mujeres, todavía lamentablemente venimos lentos. Y digo, no estoy haciendo una mirada solamente a nivel argentina, sino claramente planetaria. Vemos situaciones muy dramáticas todavía con respecto a mujeres y niñas, y bueno, sin hablar en situaciones límites como esta emergencia inmigratoria, como situaciones bélicas y demás. Además, yo recomiendo, digamos, por ejemplo, textos como la rusa del premio Nobel, Tana Alesevich, que muestra el rol de las mujeres en la guerra. Y claramente lo está diciendo desde Rusia, digamos, lo que ha significado, y lo que significa todavía el retraso con respecto a los derechos de las mujeres. Por lo tanto, digamos, todavía tenemos que trabajar con el drama fundamental que tenemos de la violencia de género, que es los femicidios. Digo, no tenemos que considerar naturalizarlos. Digamos, llevamos 66 femicidios en lo que va del año. Esto es una barbaridad. Y cada vez lo que yo advierto que son cada vez más cruentos. Digo, si hay algo que está cambiando es en cuanto a lo cruento. Digo, es algo para reparar y esto no se produce solamente en Santa Fe, sino que lo tenemos desde Tierra del Fuego hasta el norte de nuestro país. Digo, esto es un vacío que, si bien hay leyes para contener ese tipo de situaciones o enmarcarlas legalmente y jurídicamente, creo que tenemos que trabajar sobre nuevas masculinidades. Empezar a pensar que no solamente las mujeres tenemos que cambiar, también tienen que cambiar los varones. Matilde, muchas gracias. Feliz día por anticipado. Gracias, muy amable. Gracias, Rodolfo. Gracias, Claudio. Matilde Rodríguez, charlando con nosotras. ¿Doctora en Ciencias Sociales? Doctora en Ciencias Sociales. Correcto. Matilde, y perdón que haga una autorreferencia, fue una de mis primeras profesoras en la facultad que me ayudó mucho, además de Sociología que ya daba, en la inserción universitaria. Porque encima me la encontraba en Olavarría y era de Tandil. Para mí era, de alguna manera, como estar un poquito en casa con ella. Exactamente. Perdón, que además después me recibía en su casa para darme una mano grande en un montón de cosas. Muy amable. Excelente. La verdad que la claridad de Matilde es... Yo la quiero mucho, la quiero mucho. Gracias, Matilde. Muy amable. La doctora Matilde Rodríguez, charlando con nosotros, anticipándonos al Día de la Mujer.